Forme, forme. Tras episodios de delincuencia en un marco de violencia del último tiempo en Punta Arenas, diferentes juntas vecinales en torno al centro de la ciudad están formando un comité de seguridad para actuar y colaborar con las policías y autoridades en la persecución de los delitos. La idea es interactuar con la autoridad, planteando los temas, generando, como decía antes, una agenda común que nos permita ir programando reuniones periódicas donde no estemos obligados a avanzar en buscar una solución, que vayamos haciendo seguimiento, cosa que no se quede nadie, las organizaciones que les corresponde actuar y nosotros que somos los que tenemos que llevar seguramente información o nuestros requerimientos para sentirnos seguros. Enviaron una carta a diversas autoridades y se han llegado a reunir con el subsecretario en prevención del delito. Hemos visto crecer mucho la violencia, la delincuencia, ya los vecinos no pueden estar tranquilos, no es seguro tampoco andar en las noches, hay mucho ruido, entonces tenemos varios puntos que no queremos dejar pasar porque está bien que las ciudades vayan funcionando y todo uno se tiene que ir poniendo al día con la modernidad, pero también Magallanes se caracteriza por tener una ciudad tranquila, por ser limpia, ordenada, ya la gobernación nos respondió dándonos un apoyo para, si presentamos algún proyecto, para colaborar por ejemplo con cámaras que nos permitan también seguir a los delincuentes. Ayer justamente sostuvimos una reunión con PBI, la cual fue bastante positiva y bueno, ellos dijeron que nos agradecían porque realmente ellos se iban a ocupar de las cosas que está sucediendo en nuestra región, en Magallanes. El comité formado por las juntas vecinales Muñoz Gamero, Don Bosco, Barrio Croata, en conjunto con la organización Punta Arena Segura, invitan además juntas vecinales a sumarse para un trabajo conjunto.